La IACI no es el último que iría a decir. Fíjate que te venimos a decir algo, de que la Maca estaba llorando. ¿Pero eso tomó bien? No, estaba llorando ese día que fuimos allá. ¿O estaba llorando? No, cuando fuimos allá donde don vino y te presto el dinero y yo en la vecina me dijiste que no. Y ese día se fuimos a llorar allá en Colombia. Porque yo le prestaste dinero. Sí, por eso. Estaba llorando y decían que... ¿Sabes qué estaba diciendo? La cosa es que estaba llorando fue... Estaba triste. Estaba triste. ¿Llorando? ¿Estaba bien? Estaba llorando. Estaba triste. Sí, llorando estaba triste. Estaba triste. De que ella quisiera donar más, pero no lo puede. Ah, sí. Sí, porque no hay muchos alimentos. No, está así bien. No, está así bien. No. Allá en frente, el mamá se hizo más fuerte. Pero ya cuando nos fuimos, ya después empezamos a llorar. Sí. Mi hijo, de hecho. Sí. Tanto así. Ajá. Tanto así. Que es la calidad. Quien podía entrar a trabajar, para encarnar y nadie debe dejarlo, ¿ah? Sí, como 10 días faltan para que él entre a trabajar. ¿Ayer están bajándonos de ahí? 12 días son. 12 días. Entonces, pues por eso estoy con turista. Ya él se va pues ya prácticamente, aún ahorita pues no tengo que venir. Más que él entra a la sala, peor. Entonces, ya no parezco falta un montón. Es que el tiempo se va rápido. En la misma moto no creo porque se va a comprar. Que va a comprar la misma moto. Ya se la habían comprado. Oye, va a comprar otra moto y le dice a Roma cuánto es. Y le transfieren. Sería mejor porque si no le va a transferir una cantidad y en eso va de más. Tiene que valer menos. Tiene que valer menos. Tiene que valer menos. Se va a buscar una menos y no más. Ella está buscando el precio que ella tiene, ¿no? Y para buscar mejores hay más caras. Sale. Y para buscar otra moto. Y para buscar otra moto. Y la otra moto no va de más. Y la otra moto no va de más. Y la otra moto se va a buscar. Y la otra moto le van a poner. ¡Gracias!